Hola, ¿qué tal? Les saluda su amiga La Yaqui y aquí estamos en vivo con Compapaco. Ahí les va este tema que se llama Ya Te Vi. ¡Vámonos! Ya te vi, ya te vi, ya te vi que vienes tomado Y otra vez vienes de noche o de madrugada Me pasé la noche esperando que tú regresaras Y ahora que regresas no encuentro, no encuentro palabras Sí, ¿por qué llegaste? La puerta de entrada estaba cerrada Te pusiste a llorar y me preguntaste que qué me pasaba Es que me dijeron que cuando yo salgo te vas de parranda Y es que has de entender, que has de querer a la que te ama ¡Hey! Ya te vi, ya te vi, ya te vi que vienes tomado Y otra vez vienes de noche o de madrugada Me pasé la noche esperando que tú regresaras Y ahora que regresas no encuentro, no encuentro palabras Es que me dijeron que cuando yo salgo te vas de parranda Y es que has de entender, que has de querer a la que te ama ¡Gracias!